No pocas ocasiones este noticiero ha demostrado quién paga algunos medios digitales cuya función fundacional es publicar cualquier mentira que cumpla el propósito de denigrar al Estado cubano. Ahora el blanco son las donaciones solidarias que Cuba recibe de diferentes partes del mundo y su destino. Eso es algo falso, todo el que visita el complejo comercial tiene conocimiento, además es una mercancía que está expuesta directamente al cliente, área abierta, ellos pueden percibir de que toda la mercancía que existe aquí, nada que ver con las donaciones que están realizando. Cuba tiene normas, incluso legales, que garantizan la transparencia del proceso de recepción y distribución de las donaciones. Las instituciones que participan en el proceso de aseguramiento de donativos tienen que dejar la trazabilidad de todas las operaciones de modo que los donantes puedan contactar que estos recursos llegaron realmente al objetivo o al fin. En el caso específico de las donaciones de México y Nicaragua, los recursos recibidos en ningún caso tienen nada que ver con lo presentado como posibles recursos donados. En primer lugar, vienen en formatos diferentes a los que se venden en las redes minoristas, lo cual no se corresponde con lo que se está transmitiendo en las redes sociales. Para quienes se dicen asombrados por ver productos mexicanos en las tiendas recaudadoras de divisas, también hay mensajes. Tenemos proveedores como otros mexicanos, pero tienen que ver con Arteza, con otro tipo de mercancía, que son contratos realizados de mucho tiempo con la empresa de nosotros, que hacen las distribuciones de todo el tiempo aquí en el complejo comercial. Todos son productos comprados a través de los contratos de compraventa que tienen nuestra corporación con proveedores que radigan en México. Por eso hoy tenemos una gran variedad de estos productos como son el caso de los pujoles, los champús y acondicionadores, jabones de gente. Desde hace como alrededor de cinco años que nosotros hemos recibido productos mexicanos. Y para que usted reciba gratuitamente las donaciones, es preciso un despliegue logístico por parte del Ministerio de Comercio Interior. Inició en La Habana, ya se ha realizado en un grupo de municipios. También se inició la distribución en la provincia de Santiago de Cuba, en la provincia de Ávila. Y bueno, continuará su distribución en los territorios que están previstos de forma gradual. Su entrega es gratuita a la población y el presupuesto del Estado asume los gastos en que se incurre por concepto de manipulación, almacenamiento y transportación del producto. Al cierre del mes de julio, Cuba había recibido ofrecimientos de donaciones de más de 55 países, gobiernos locales, asociaciones de solidaridad y de cubanos residentes en el exterior. Todas son complementos de los esfuerzos del Estado cubano por enfrentar la pandemia en medio del recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos. Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.